¡Suscríbete! Inter de grabar el video que vieron ayer Y este video Nos aventamos unos summons de sella Y ahorita está la Cosa esta de que te va a salir Un personaje que no tenías De los heces Y a mí me salió el pollo dorado Así es Y a mí Iki dorado, ¿no? Iki divino A mí me salió Radamantis Que básicamente del banner es el único que me faltaba O sea, me faltan todavía el Minos y Hades Pero Como tal del banner es el único que faltaba Entonces Ya básicamente tengo el Pokédex O sea, me da mucho gusto Pokédex Pero bueno muchachos Ahora sí que este evento Empezamos con un Bardock Agilidad No lo he hecho Debo decir, es la primera vez que lo hago ¿Dónde yo? Entonces a ver qué tan complicado está Nada Los Freezer Ah, tienen ventaja si se llevan Wicked Bloodline, por cierto Así es Y este, pues el primer Freezer Full Power le bajó casi todo Ajá Ok Ya lo maté con el otro, güey Y así A ver, vamos a verse Uy, a huevo Ventaja de tipo Nice Vamos a ver al nuevo LR en acción Ah, aparte de eso ¿Ya lo tienes 20-20 o...? Ya, 20-20 sí Oh, mira ¿Y cuántos caminos? Todavía no ¿Un camino nada más o dos? Todavía no tiene caminos ¿Cuántos caminos? Ah, no mames, está bien chido Ah, qué pedo con que traigo está dentro Pues, está bien chido Nada mal, eh Nada mal Gran LR, al parecer Chido Pues, a ver qué, con el Gohan Goten Con el Gohan Goten Digo, él también está igualito que el mío 2.600.000 el primer ataque Entonces, bastante bien Nada mal, nada mal Ok, segundo stage es Habíamos quedado Físico Físico Y el tercer stage es Tek Sigue sin transformarse Bardock Entonces, a ver A ver Así pues, bueno El otro LR del Metacooler Que tenemos Así es ya, Rainbow Eso sí, Rainbow Está bien chida la animación del nuevo Freezer Freezer King Kong Sí, güey Ese fue la del Ultra Y... Agilidad, de nuevo Ok, para Bryan Super Saiyajin Para Bryan Super Saiyajins Ok Eh... Eh, vamos a dejar al nuevo King Kong ¿Por qué no? Va Ahora, creo que esta va a ser la mejor rotación Para mi... Bueno, el Gohan Goten Del R del amigo Que va a ser igualito que el mío ¿Voy a 25? ¿No fue por mal? Sí, estás bien loco, güey Aparte, en esta categoría Tiene un chino de pie Entonces, solito Llega al Ultra No, pero de hecho Si vas contra algún... ¿Qué es? Pure Saiyan Tiene más 9 de aquí Sí, mira Ahí está Sí, José Y bueno, la animación nueva del Bardock Ah, está chingón Increíble, güey Está increíble Es como la de... Fighters Bueno, más bien como la de la movie Bueno, cuando va y se pelea contra Child Sí El tío abuelo de Freezer O el primo Alejandro de Freezer O algo así de Freezer Algo raro, güey Algo de Freezer Nadie sabe que es difícil De hecho A ver Y ya, se acabó Ahí termino Yo básicamente ya casi termino Pues está muy sencillo, chavos Si se llevan Wicked Bloodline No van a tener un solo problema Sí Este... ¿Y tú no estás teniendo problemas tampoco, no? No, o sea, Sibiling Bond ahora sí que me ha estado haciendo paro O sea, todo les pasó en un turno Y de todos modos no tenía así como bien puesta la rotación Entonces la verdad no está difícil No, ok Sí, no Pero bueno, muchachos Ahora sí que no vamos a esperar mi verga, güey Ya terminó tu pantalla Ya terminó mi pantalla Ahora sí Pero bueno, muchachos Adiós Esperemos que os haya gustado este video increíble de este evento Si fue así, denle like, suscríbanse al canal Comenten, compartan Vean todos nuestros videos Ahora en esta temporada de cuarentena, por favor Así es Se van a divertir mucho, de verdad Busquen ese summon que hice de Broly Tech Se van a quedar Pues bueno, muchachos Sigando, caneando Y como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!